programa. Hemos empezado la grabación y de nuevo entonces yo les doy la más cordial bienvenida a participar en esta presentación de explicación de nuestro programa Academia de Mujeres Emprendedoras. Tal como les comenté, soy María Fernanda Pérez de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED. AED es una de las tres organizaciones que nos hemos unido para traer este programa de formación empresarial a emprendedoras, empresarias de cuatro regiones de nuestro país. Esta es una alianza que no sería posible si no es por la embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Este es un programa que ha desarrollado el gobierno de los Estados Unidos y también de el Instituto Nacional de Aprendizaje, del INAH, quienes hoy de hecho les van a explicar los detalles del programa Academia de Mujeres Emprendedoras, AWE o O, por sus siglas en inglés, que es Academy for Women Entrepreneurs. Quisiera entonces darles una presentación muy general de qué se trata este programa para luego entrar en el detalle de cuáles son los compromisos que se adquieren y ustedes puedan evaluar, puedan valorar, que se inscriban y esperamos que así sea, que se inscriban en esta iniciativa. La Academia para Mujeres Emprendedoras es un programa que desarrolló la Universidad de Arizona, la Escuela de Negocios de la Universidad de Arizona, Thunderbird, en respuesta a este objetivo del gobierno de los Estados Unidos de América de promover la empresariedad en mujeres en el mundo. Este programa brinda una oportunidad de capacitación para todas ustedes que tienen una idea de negocio o que tienen un emprendimiento que está empezando y que quieren entonces mejorarlo, que quieren hacerlo crecer. El programa comprende un curso en línea que se llama Dream Builder. En línea, ¿verdad? Significa que ustedes se van a conectar, así como se conectaron hoy a esta sesión, se van a conectar todas las semanas durante cierto tiempo, que ya les vamos a comentar cuánto es, para ir llevando este curso de formación, ¿verdad? Entonces muy importante, van a requerir un equipo y una conexión de internet para poder llevar el curso. El curso se lleva entonces por internet en línea, ¿verdad? Y con este curso vamos a ir viendo todos los fundamentos y todos los aspectos de gestión empresarial necesarios para que el plan de negocios tome forma. Van a tener también apoyo, ¿verdad? De personas facilitadoras, que en este caso va a ser el equipo de el INAH, de la unidad de fomento y desarrollo empresarial y también de nosotras, del equipo de AEDH, para evacuar dudas, para perfeccionar, para trabajar de la mejor forma ese plan de negocios que hablamos, ¿verdad? Entonces de eso se trata este programa, de eso se trata la academia, de brindarles a ustedes una nueva oportunidad de capacitación para que vaya mejorando su idea de negocios o su plan de negocios. El programa como tal dentro de la academia, el curso virtual más bien, se llama Dream Builder, construir el sueño, ¿verdad? Dream de sueño, builder de construir. Y es justamente lo que queremos. Nosotros queremos que esta oportunidad de capacitación sea para que ustedes en ese sueño que tienen de su emprendimiento, de su idea de negocio, se construya o se termine de construir, se termine de dar forma y pueda tener mucho más éxito en el mercado. Este curso es de negocios, es certificado, ¿verdad? Entonces también muy importante, las empresarias que inician el curso y lo terminen, ¿verdad? Y lo terminen cumpliendo todos los requerimientos van a recibir un certificado y además es gratuito, ¿verdad? Participar en esta iniciativa no va a tener para ustedes un costo. Lo que requerimos, como les mencioné antes, es que si tengan ya un equipo para poder conectarse y un equipo nos referimos a una computadora, porque si es importante, lo aclaro de una vez, pero ahora las compañeras de Lina lo van a mencionar también, aunque ahora con los teléfonos inteligentes podemos conectarnos a muchas cosas, cuando estamos hablando de un curso de formación, lo ideal es tener la computadora, porque además, como ven, vamos a trabajar en el plan de negocios, entonces va a haber que hacer tareas, va a haber que hacer trabajo adicional y ya eso no es tan fácil desde el teléfono. El curso comprende 12 módulos, ¿verdad? Y entonces 12 módulos equivale a mínimo 12 semanas, vamos a ver que es un poquito más, y vamos a ir cubriendo los pasos básicos de crear el negocio. Para aquellas de ustedes que ya lo tienen en marcha, esto lo que va a hacer es reforzarles esta gestión que están haciendo y como les decíamos, darles herramientas para mejorar esa gestión. Vamos a ver temas desde mercadeo, el posicionamiento de la marca, cómo determinar los precios, en el mercado, temas de finanzas, temas de administración del recurso humano, del talento humano. Desde AED nosotras también nos vamos a preocupar, somos una organización que promueve los negocios responsables, así que nos vamos a preocupar por darles herramientas para que ustedes también su negocio sea rentable, ¿verdad? Pero también responsable, que sea exitoso en el marco del desarrollo sostenible, así que nos vamos a preocupar por darles también este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que queremos lograr? Las instituciones que estamos acá hoy, ¿verdad? La Embajada de los Estados Unidos, en Costa Rica, el INA y AED, queremos lograr que haya 120 mujeres capacitadas, graduadas en gestión empresarial con el curso Dream Builder y que además les demos estas herramientas también en materia de sostenibilidad, de cómo hacer un negocio responsable con las personas y con el ambiente. ¿A quién nos dirigimos? Estamos buscando empresarias, emprendedoras de cuatro regiones del país, de la GAM, ¿verdad? De la zona central, de la región Caribe, de la zona norte y de la región Brunca. Vamos a iniciar y hoy de hecho ustedes que están participando en este, en esta explicación, están invitados los grupos con los que vamos a iniciar que son GAM y Caribe, ¿verdad? Y como les digo, el curso es en línea, así que pueden matricularse, ya vamos a ver cuánto tiempo les va a demandar para que ustedes analicen bien, van a tener chance de hoy, ¿verdad? 8 de diciembre a finales de este año y todavía principios del próximo para que puedan llenar un formulario y manifestarnos su compromiso y su interés de participar y nosotras las organizaciones acá representadas vamos a hacer una selección, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes sepan que se postula y se selecciona a las empresarias que se van a beneficiar de este curso de capacitación. En cada grupo vamos a admitir al menos 30 empresarias. ¿Y qué queremos también? Que ustedes, ¿verdad? No solamente van a llevar este curso que es certificado, no solamente van a recibir la facilitación y evacuar dudas del INA y conectarse con otras iniciativas del INA, sino que también queremos conectarlas con otras instituciones y otros actores del ecosistema empresarial del país, ¿verdad? AED también con nuestra visión de negocio responsable podemos ponerlas en contacto con otros programas que existen en otras instituciones, con empresas que eventualmente se pueden convertir en sus clientas, pero todo eso va a depender también de el esfuerzo que ustedes mismas ya están haciendo su negocio y en el aprovechamiento que puedan hacer de una iniciativa como esta. Así que yo de esta forma, ¿verdad? Quería darles como el panorama general para resaltar las ideas principales, Academia de Mujeres Emprendedoras, un programa en línea, gratuito y certificado, 12 módulos, van a recibir también acompañamiento para evacuar dudas y que ustedes terminen este programa con su plan de negocios, ¿verdad? fortalecido y de parte de AED pues también darles herramientas para que ese negocio se gestione de forma responsable con la gente y con el ambiente. Con esta introducción quisiera ahora darle la palabra más bien a nuestras contrapartes del Instituto Nacional de Aprendizaje que son quienes van a estar también muy cerca de ustedes facilitando cada una de las sesiones conjuntas para evacuar dudas. Quiero darle la bienvenida a Adriana Aguilar que es la jefa de la unidad de fomento de desarrollo empresarial y también a María José Bolaños que es la coordinadora de este programa en el INA. Adriana y María José, muchísimas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Acá estamos cerca, María José y yo y otros compañeros de la institución también pendientes de esta sesión de hoy. De mi parte es sobre todo darles unas palabras y de bienvenida al programa porque esperamos que todas ustedes vean los beneficios de participar en un programa como este, de implementar todos los aspectos que vayamos a ir conociendo y vayamos a ir aprendiendo dentro de sus negocios. Así que de nuestra parte todavía con muchísima más ilusión de traer noticias finales en este 2021 pero para arrancar con fuerza el 2022. También conociendo que tenemos a la par compañeras porque somos todas mujeres, pero representando instituciones que son aliadas, que son amigas, que tienen objetivos similares o iguales a los nuestros, donde de verdad estamos comprometidos con llevarles temas que sean de gran beneficio y de gran impacto a corto plazo dentro de sus negocios. Es la oportunidad de tener a Lina, a la Embajada Americana y a EDE sumadas, siendo parte de sus negocios, trabajando en conjunto para poder mejorar día con día. Entonces, de mi parte, yo más bien agradecer la participación en la sesión de hoy, esperando y motivarles para que todas ustedes luego conocer los detalles del programa, unos que ya vino contando María Fernanda, pero otros que también mi compañera María José les va a contar, pues se animen y cuando pasemos este formulario de inscripción, ustedes realmente nos digan que tienen todo el interés de formar parte de los grupos de las regiones que vamos a estar desarrollando en conjunto. Con esto yo, bueno, desearles a todos y a todas una feliz mañana y sobre todo desde ya, de mi parte, unas felices fiestas al lado de sus familias y sobre todo que también sean tiempos de mucho desarrollo y de mucho crecimiento para sus empresas. Con esto voy a pasarle la palabra a mi compañera María José, que también les tiene detalles del programa. Permítanme en tu modo. Adriana, muchísimas gracias y mientras María José proyecta su presentación, quiero aprovechar para decirles, les escribimos ya en el chat, pero que vamos a estar atentas a sus consultas y a sus comentarios. Les agradecemos que nos los escriban en el chat y al final de la presentación de María José vamos a tener un momento para contestar esas dudas o comentarios sobre el programa. Quiero también, mientras vamos haciendo el cambio, aprovechar y presentar a Gabriela Bolaños, ya probablemente la están viendo ahí en cámara. Gabi es nuestra contraparte de la Embajada de los Estados Unidos, con Gabi, con Lauren, con Jaylin en su momento, con Ligia. Hemos trabajado y vean como dijo Adriana Veras que aquí equipo de puras mujeres hasta el momento hemos estado trabajando por hacer posible esta iniciativa y lograr esas 120 emprendedoras capacitadas. Ya está acá María José, así que yo voy a dejar de compartir para que María José pueda compartir su pantalla y quedamos muy atentas a sus consultas en el chat. Estás con el micrófono apagado, pero compartiendo. Listo, ahora sí creo que ven la pantalla. Buenos días a todas. Ahí la vemos. Perdona, si quieres puedes ponerla nada más en modo presentación y ya ahí se ve, se va a ver en gran. Nosotros la estamos viendo en modo presentación. No, la vemos en cuando salen como todas las diapositivas al lado. Pero bueno, puede ser que sea solo yo. No, de hecho es así como se está viendo. Apaguemos tal vez las cámaras para mejorar la señal. Perfecto, gracias ¿Dónde estáis? Vamos a hacer eso. Denos un segundito. No, no se preocupen. Sí, ahora te estamos viendo a vos, pero no vemos la la proyección. En los tres puntitos. Podemos darle, María José, en los tres puntitos para que se les llegue la pantalla completa. Abajo de la imagen donde están los tres puntitos. Es que puede ser, si estás usando tal vez dos pantallas, puede ser que ya vos la veas completa, pero nosotras la vemos en modo de máster. O modo presentadora también que se llama. Bueno, y mientras tanto, vean para todas las empresarias, emprendedoras que nos acompañan, esto es parte, ¿verdad? También de lo que hemos ido aprendiendo en estos, en estos dos años. Ahí ya la vemos perfecto. Sí, sí, sí. Adelante. Sí, pues ya, perdón, pero esto se los complicó un poquito. Van a disculpar. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos y vemos ya súper bien la presentación. Estás en la que dice en qué consiste. Sí, sí, sí. Ahí vamos a empezar un poquito, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué es lo que consiste el programa, un poquito del repaso de lo que María Fernanda nos estaba comentando. ¿Verdad? Es un programa que está dirigido a mujeres, consta de 12 módulos y ya vamos a ir viendo un poquito de qué es lo que consta en estos 12 módulos. Tiene una duración promedio de 12 semanas, todo el programa, porque lo vamos a ir haciendo por semanas, vamos a ir recibiendo unas capacitaciones y unas charlas que desde la UFODE les vamos a ir brindando. En horas podríamos hablar de que sería una inversión de cada una de las participantes de 35 a 30 horas y esto es que es importante porque cada una de ustedes va a disponer de la cantidad de horas que tengan. Por lo menos, como mínimo, ¿verdad? Vamos a pedirles que una vez por semana se conecten con nosotros, con los compañeros que van a tener cada uno de los módulos. Cada uno de estos módulos está dividido por un experto de la UFODE o por una experta. Por ahí sí, ya ahí se nos van a empezar a incorporar hombres al trabajo en equipo que hemos venido haciendo solo nosotras, pero ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que vamos a obtener al final de todo este programa que tienen? Es un plan de negocios personalizado, cada uno de ustedes lo va a ir viendo. Debemos de conectarnos a una plataforma y la plataforma va a ir siendo guiado por una amiga virtual que vamos a tener todas. Como les decía María Fernanda, el programa está diseñado en una estructura que ayuda del paso a paso de iniciar la empresa que cada una de ustedes tiene y que está desarrollando en este momento. Como les digo, cada uno de estos módulos o cursos dura de una a dos horas para completarlo, ¿verdad? Y ahí sí es cada una de ustedes la que va a disponer del tiempo que ustedes van a ir sacando en la semana. Sí debemos de ir completando cada módulo semanal para poder ir avanzando todas de una manera conjunta en cuanto a las charlas y a las explicaciones y a los acompañamientos que desde la UFODE les vamos a ir dando nosotros. Este curso es guiado por Alma, que es la amiga que les decía que vamos a empezar a tener todas. Es un personaje ficticio, ella es dueña de su propio negocio, ¿verdad? Y va a irnos contando cuáles han sido las experiencias y conocimientos que ella ha ido obteniendo. Vamos a tener testimonios también reales de personas emprendedoras exitosas que al igual que ustedes han pasado por un montón de situaciones para alcanzar esta empresa y este emprendimiento que ustedes tienen. Acá ya empezamos un poquito con los contenidos de los módulos. Al principio vamos a tener una bienvenida y vamos a saber cómo utilizar la plataforma y ya en la segunda semana vamos a ir definiendo nuestro sueño, ¿verdad? Aquí vamos a saber, a reconocer por qué los sueños son importantes, ¿verdad? Cuál es, vamos a describir cuál es ese sueño, cuál es esa empresa que nosotros hemos querido formar y que ya hemos tenido, que ya tenemos, que ya vamos trabajando con cada uno de los pasos que vamos haciendo, que ya ustedes han venido haciendo y que vamos a ir mejorando en el transcurso de estos módulos. En un tercer módulo o curso diseñamos ese sueño. Aquí lo que vamos a tener es de dónde pueden venir los sueños, por qué es buena idea compartir los sueños con alguien, ¿verdad? Vamos a definir a nuestros clientes, por qué son importantes para el negocio, cómo cuidarlos, cómo mantenerlos, ¿verdad? No es solo de generar la venta un día y ya no volverlo a hacer, sino que tenemos que seguir cuidando y hacer crecer nuestra base de clientes. Definir nuestros competidores, quiénes pueden desarrollar algo similar de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cómo eso nos puede afectar. Una investigación de mercado también vamos a ver en este tercer módulo y por qué es importante entender las leyes y regulaciones que se rigen para nuestro emprendimiento o para nuestra vida. En un cuarto módulo vamos a planificar ese sueño, ¿verdad? Esa empresa que estamos trabajando y que vamos a hacer crecer una vez que sigamos con este plan que vamos a desarrollar. Aquí vamos a ver las diferentes componentes, los propósitos del plan de negocios. Vamos a ir creando el plan de negocios, vamos a identificar los componentes que tiene nuestro plan de negocios, ¿verdad? El cómo y para qué se usa un plan de negocios, el porqué es importante que lo tengamos, que lo desarrollemos y que creamos un discurso de ascensor, lo que conocemos como un pitch, ¿verdad? Que es donde vamos a presentarle a alguien qué es lo que se no es. En un quinto módulo vamos a aprender los pasos para crear y gestionar ese negocio, a identificar el tipo de negocio que tenemos, ¿verdad? Si lo tenemos bien identificado, bien determinado, cuál es nuestro, para hacer nuestro producto y para, o para proveer un servicio, porque podría ser que alguna de las que están acá, no tengan un producto como tal, sino que se dediquen a la venta de servicios. En este quinto módulo vamos a tener contenidos que vamos a determinar para identificar el negocio realmente. Ahora a veces tal vez no lo tenemos tan clarito, por ahí a veces se nos hace como una confusión, entonces vamos a identificar eso, vamos a identificar lo que se necesita para elaborar bien nuestro producto y nuestro servicio, identificamos quién puede suministrar nuestros recursos, quiénes podrían ser nuestros proveedores, dónde está nuestra ubicación, ¿verdad? Y si esa nos va a afectar a la hora de poner al servicio nuestro producto o nuestro servicio. Definir el horario en el cual vamos a trabajar y también vamos a identificar los factores que pueden afectar el costo de nuestros productos y servicios. En un tercer, en un sexto módulo, aquí vamos a ver todo lo que es la parte de marketing, ¿verdad? Vamos a definir el mercadeo que tenemos que hacer para nuestra empresa y por qué es importante hacer mercadeo, ¿verdad? Y qué tipo de mercadeo podríamos realizar. Vamos a identificar también el posicionamiento que debemos de tener con nuestro servicio y nuestro producto. Vamos a definir bien la marca, vamos a analizar por qué se desarrolla una marca, por qué es importante desarrollar y posicionar nuestra marca, e incluso por qué es importante registrarla. Y vamos a definir partes como la promoción y la publicidad que debemos utilizar, ¿verdad? Aquí nos vamos a enfocar un poquito en si vamos a utilizar redes sociales, cuáles son las adecuadas, cuáles son nuestro mercado, a dónde lo vamos a vender, cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a distribuir para que de verdad lleguemos a esos clientes que estamos buscando y que necesitamos para crecer nuestra empresa. En el módulo 7 o en el curso 7, aquí vamos a hablar sobre precio. Es importante que sepamos fijar cuáles son nuestro precio, cuáles son los costos directos, indirectos, cuáles son los costos que debemos de contemplar y cómo los debemos de contemplar, que por ahí a veces de repente se nos olvidan tomar algunos costos que invertimos, ¿verdad? En nuestros negocios, en nuestros emprendimientos y entonces no fijamos el precio adecuado. Vamos a aprender a diferenciar y a calcular costos también. ¿Qué vamos a hacer si nuestros costos actuales son muy elevados? Y entonces eso a veces genera que le bajemos el precio, pero en realidad no tenemos una rentabilidad. Y cómo nuestros precios coinciden con el mensaje de mercadeo, ¿verdad? Porque a veces podemos hacer un mercadeo que se vea de un precio muy elevado cuando en realidad no lo es o por el contrario. En cuanto al módulo ocho, vamos a ver del tema de ventas, vamos a definir qué es una venta, vamos a identificar las razones por las cuales las personas eligen comprarle a ustedes, ¿verdad? Cada una de ustedes en su producto, en su servicio, porque es importante promocionar un buen servicio al cliente, ¿verdad? Porque tenemos que vender un buen, dar un buen servicio al cliente, porque tenemos que saber cómo responderle a todos esos clientes que tal vez de repente tener una queja o una consulta que pueda ser incómoda, ¿cuándo contestamos, cuándo no contestamos y de qué manera lo hacemos? También vamos a ver por qué es importante ver a cada colaborador como como vendedora, como vendedor también de de nuestros negocios y vamos a realizar una proyección de ventas, ¿verdad? Saber cuánto debemos vender por semana o por mes y al año cuánto deberíamos de haber vendido en nuestros negocios. Luego vamos a aprender a administrar el sueño, que quiere decir nuestra nuestro emprendimiento, nuestra empresa, ¿verdad? Y vamos a ver temas de administración, cómo lo vamos a a trabajar, ¿verdad? ¿Qué contratación de personal debemos de hacer? Si debemos de capacitar a nuestros colaboradores o qué necesidades de capacitación requieren ellos, cuáles son los requisitos que le vamos a pedir para cuando podamos tener ese personal que nos va a acompañar. También es importante que establezcamos reglas y expectativas, ¿verdad? Con los miembros de la familia, si son los que van a trabajar con nosotros o bien cuáles son esas reglas que debemos de tener con nuestros colaboradores. También vamos a hablar sobre destinar tiempo a las tareas cotidianas, ¿verdad? Porque sabemos que muchas de ustedes son madres, son esposas, son hijas, tienen personas a cargo, deben de llevar a sus hijos a la escuela, que reuniones y hacer actividades que son extra de su negocio. Entonces vamos a aprender a planificar nuestro tiempo, ¿cómo vamos a hacer para tener tiempo para todo? Y también porque es crucial tener un plan de cómo pagarle a nuestros colaboradores y a ustedes, porque por ahí de repente también olvidamos que nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos un emprendimiento debemos de tener un salario. En el curso número 10 es sacar ganancias de su negocio, ¿verdad? Todo negocio debe de generar ganancias. Entonces vamos a aprender a hacer los registros de ingresos y egresos. Estos son las salidas y las entradas que tienen nuestros negocios. Vamos a organizar las finanzas por medio de un estado de resultados. Vamos a saber entender cuando los contadores nos hablan un poquito de esto, ¿verdad? Y a veces tal vez no entendemos de qué es lo que nos están hablando y como decimos literalmente que vamos ahí como perdidas, como detrás del palo, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a entender todas estas palabras que por ahí nos dicen y que a veces se nos es complejo. Vamos a definir ganancias, pérdidas, puntos de equilibrio, saber cuánto nos falta para ayudar a ese punto de equilibrio. Los componentes de un estado de ganancias y pérdidas también lo vamos a ver y vamos a identificar posibles pasos. Si es que nuestra empresa está teniendo pérdidas en lugar de tener ganancias. Entonces todo eso lo vamos a ir revisando. En el curso número 11 vamos a aprender sobre financiar, ¿verdad? Vamos a aprender, aquí nos vamos a apoyar por compañeros de la banca que nos ayuden y nos digan cómo podemos solicitar un financiamiento o qué método de financiamiento hay disponibles para las emprendedoras, para los emprendedores, para nuestros negocios, ¿verdad? Y cuánto vamos a realmente necesitar, porque a veces pedimos de más y entonces nuestro deudamiento es más grande o pedimos menos y no nos alcanzaba para todo lo que lo que requeríamos. La importancia de tener un contrato, de saber qué es lo que dice ese contrato, era de saber todo lo que dice esa letra pequeña que a veces no comprendemos y que cuando no la no la sacan de de repente decimos eso no lo entendíamos y bueno, es porque tal vez no se nos explicó. Y por último, el módulo 12 o el curso 12, ¿verdad? Es ya tener ese sueño en realidad. Ya muchas de ustedes tienen ese emprendimiento y esa firme que están trabajando, pero ya con un plan de negocios vamos a tener una realidad y una forma más adecuada de cómo se trabaja el negocio, ¿verdad? El orden que es importante que tengamos y que muchas veces no hemos tenido de ese tiempo para hacerlo. Como les comentaba María Fernanda al inicio, nosotros vamos a tener dos grupos. Inicialmente vamos a tener el grupo de El GAM, que está conformado por Cartago, Alajuela, Heredia y San José. Y el grupo también de Huetar Caribe, que son las compañeras de Limón y sus cantones. Este estaría iniciando el próximo 19 de enero y finaliza el 23 de marzo. Las sesiones son los miércoles. Todos los miércoles nos estaríamos conectando a las 8 de la mañana y estaríamos durando una hora, de una hora a hora y media, de acuerdo a lo que nos extendamos en la presentación y en el trabajo con ustedes. Cada una de esas sesiones sería de una hora a lo mucho hora y media, ¿verdad? Y serían los miércoles los dos grupos, el del GAM y el de Huetar Caribe, juntas todas para que para que se nos sea más interactivo. y me perdí. Me perdí, chiquitos. Aquí. Ya. Listo. Ya, ya volví. Esto del Zoom no es como lo mío. Estabas en la última, no te preocupes. Esto no es como lo mío, pero bueno. Esa es la presentación de los contenidos de cada uno de los modos. Adicional a eso, vamos a tener otros acompañamientos, ¿verdad? Que vamos a tener charlas, vamos a tener talleres, que ahí las compañeras de ADE son las que sobre todo nos van a estar apoyando en esta parte. El programa es bastante completo, salen con toda una estructura que es importante que cada uno de los negocios de ustedes lo tengan. Van a estar acompañados en todo momento, tanto por el INA como por la embajada y por ADD, ¿verdad? Entonces, de verdad que nosotros estamos muy ilusionadas de empezar con este nuevo proyecto, con esta nueva forma de atención que estas tres instituciones y la embajada están poniendo a disposición de cada una de ustedes. Recordarles además que todos estos servicios que estamos poniendo a disposición son completamente gratuitos, no tienen ningún costo, ¿verdad? Pero sí necesitamos de todo el tiempo de ustedes que les estamos aquí solicitando para para ir completando cada uno de los módulos, deben de participar en las charlas que les vamos a ir dando una vez a la semana. Sabemos, como le decíamos, que tienen muchas cosas que hacer, que no son solamente empresarias, que son madres, que son esposas, que son hijas, que tienen personas a cargo, pero lo que queremos es brindarle todas estas herramientas para que su negocio crezca y se fortalezca, se fortalezca cada día más. Esa sería nuestra presentación, María Fernanda, si por ahí las señoras tienen alguna consulta o algo, creo que les pusimos que pueden hacerlo en el chat, ¿verdad? Y con gusto se los vamos a ir aclarando. Así es, muchísimas gracias, María José. En el chat, entonces vamos a estar atentas a las consultas que tengan. Yo quería reforzar, entonces dijiste, bueno, hoy estamos haciendo la presentación del proyecto, ya ustedes vieron el alcance, ¿verdad? Importante, el programa empieza el 19 de enero, ya las clases, esa es la semana de inicio de clases, y termina, 19 de enero, dijiste, ¿verdad? Y termina el 23 de marzo, me corregís para verificar las fechas, 19 de enero al 23, del 19 de enero al 23 de marzo, entonces para que ustedes lo tengan bien claro, del 19 de enero al 23 de marzo, ustedes se van a estar comprometiendo con dos cosas, porque vamos a tener una sesión conjunta para resolver las dudas que van a ser los miércoles durante todas esas semanas, ¿verdad? Los miércoles de ocho y media a nueve y media de la mañana a más tardar, pero además ustedes van a llevar de manera personal, de manera individual, van a llevar el módulo en línea que corresponde al tema que se va a evacuar dudas el miércoles, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, si vamos a empezar, ¿verdad? No, no, estoy buscando un calendario aquí a mano, pero digamos que el primer miércoles de esa semana del 19, bueno, la del 19 de enero no cuenta porque ahí vamos a hacer como introducción, pero la semana siguiente, digamos que nos vemos el 25 de enero, es miércoles, del 19 que empezamos al 25 de enero, la tarea que ustedes van a tener es que vean el módulo en línea cada una por su cuenta, y el miércoles nos juntamos y ahí más bien resolvemos dudas y vamos construyendo ese plan, entonces es muy importante que tengan en cuenta que la sesión conjunta es de una hora y media, pero ustedes van a dedicar por lo menos, ¿verdad? Una hora, una hora y media más o hasta dos adicionales, ¿verdad? En esa semana para que se preparen con el curso. ¿Cómo van a postular, verdad? Ahora que ya conocieron este detalle, les vamos a enviar producto de la sesión de hoy, bueno, y vean que hablábamos de nuestros diferentes roles, ya ahí están escuchando a Julián, así van a estar muchas de ustedes, ¿verdad? También en el programa. Les vamos a mandar una grabación con esta presentación y van a recibir un formulario, un formulario de inscripción, van a completar sus datos y nos lo van a hacer llegar y nos van a decir, entendiendo que esos son los compromisos que adquiero, yo me comprometo a iniciar el programa y a terminarlo, a ser una de las mujeres graduadas, envío mi formulario, y el INAH, la Embajada de los Estados Unidos y a EDE, vamos a analizar esas postulaciones y les vamos a avisar, vean que de fijo les vamos a avisar antes del 19, ¿verdad? Porque el 19 empezamos. De hecho, la idea es tener una sesión el 12, el 12 o el 13 de enero, ¿verdad, Tais? Ya con las, el 12 de enero, gracias, Tais. Tais también, ahí la ven en cámara, es una de las compañeras también del equipo. El 12 de enero, antes del 12 de enero, las personas seleccionadas, las mujeres seleccionadas, van a recibir la confirmación y el 12, entonces nos vamos a ver ya para explicar detalles más específicos del programa. ¿Qué les parece? ¿Tienen hasta acá alguna consulta? ¿Algún comentario? Cita y se adelante. Con permiso, acá viendo los comentarios o preguntas en el chat, creo que esta pregunta es un poquito para María José y el equipo de Lina, nos preguntan qué, qué pasaría en caso de no poder asistir a alguna de las sesiones que están programadas para los miércoles a las 8. Yo diría que, bueno, esta, perdón, me adelanto un poquito con la respuesta. Yo diría que las vamos a grabar y entonces eventualmente podrían acudir a las, a las reuniones, pero también es muy importante que mantengan pues, la manera de lo posible la asistencia. No sé, María José, si nos quiere contar cómo, cómo, cómo podríamos trabajar este tema. Sí, Thais, muchas gracias. Eh, vamos a hacer, como decís, se les va a pasar la, la presentación, ¿verdad? La grabación. Sin embargo, recordemos que es importante que participen, porque ahí es donde vamos a ver las dudas, donde vamos a hacer las consultas. Perdón. Entonces, sí se perderían como de esa parte de poder hablar con el experto, ¿verdad? Con la persona que está, que está dando la explicación sobre ese tema. Bueno, entonces, sí les pediríamos que tratemos de no faltar, eh, porque sí es importante, como esa parte de retroalimentación, recordemos que además, al hecho de que van a haber más personas conectadas, cuando hacemos consultas, cuando hacemos comentarios, aprendemos muchas cosas, eh, y se hace más interactivo, ¿verdad? Ya esto es virtual, entonces, sí es importante que se conecten. Y lo otro que sí es importante, es que justifiquen la ausencia de, de, de por qué no están participando en esas sesiones, porque sí es necesario, eh, participar, para que al final puedan tener ese documento que es tan valioso y tan importante para el emprendimiento o para la pyme de cada una de ellas. Ok. Otra pregunta que nos están haciendo es si se puede compartir el formulario con otras empresarias. Eh, yo diría que si son de la zona, ¿verdad? Tal vez, este, podríamos, bueno, tenemos que ver cómo estamos de, 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 ¿cómo se llama? La descripción. Pero así estáis, como les decís, ¿verdad? Si ustedes conocen, es más, yo les, las invito a que no les compartan solo el formulario, compártanle la grabación que estamos viendo hoy. Si son más empresarias de la zona o incluso de las otras dos zonas, no vamos a empezar todavía, ¿verdad? Con, con, con Brunja y Zona Norte, vamos a empezar más adelante y a ustedes que estarán en el programa les vamos a notificar, pero pueden compartir de una vez la información y las personas que tengan interés, pues van a tener también nuestros contactos. La verdad que esto es de aprovechar y de compartir, así que en buena hora van a pasar por un, por un proceso de selección, entonces ya nos tocará a nosotros en las organizaciones hacer la, la evaluación. Vemos una mano levantada, sin embargo, los micrófonos están deshabilitados, entonces le agradecemos a Anabel Calvo que nos, que nos escriba, este, que nos escriba su, su consulta, por favor, en el chat. Y Zaylin Jiménez nos pone acá una consulta, dice, además de la sesión de los miércoles, una va a tener un asesor que lo va a acompañar, o entendí mal, no, no entendió mal, Zaylin, así es, pero la reunión con las personas asesoras o las facilitadoras del INAH son los miércoles, ¿verdad? Entonces más bien usted ve, por su cuenta, ve el capítulo del módulo correspondiente, ¿verdad? Cada semana va a ver el módulo uno, el dos, el tres y así, ¿verdad? Y los miércoles se, se reúnen, se juntan todas las emprendedoras del programa, con las personas facilitadoras del INAH, para responder dudas, para, ¿verdad? También, como bien decía María José, entre ustedes mismas, compartir experiencias, y que eso les, les apoye para construir su plan de negocios. Vemos otra mano levantada de Ariadne, por favor, les agradecemos Ariadne, Anabel, háganos llegar sus consultas en el chat. María Fernanda, no sé si te parece, pero creo que podríamos darle la, la palabra, tal vez si TAIS nos ayuda como activar el micrófono de esas personas que vayan hablando, porque tal vez se les dificulta el poder escribirnos en el chat. Entonces, si les parece, podríamos habilitarles el micrófono, eso sí, a las que nos van levantando la manita, y tal vez es mucho más sencillo para las señoras. Sí, buenas, me, me escuchan, es que estoy un poco afónica. Adelante. Tengo dos, dos consultas. Bueno, una, mi emprendimiento es familiar, y yo inscribí a mi hija, pero no le llegó el enlace, y dice que no podíamos compartir el enlace del, con nadie más. Entonces, yo estoy oyendo, no sé si oí bien, que puedo compartirlo con ella. Eso sería el, vamos a ver, les vamos a enviar a toda la lista de personas inscritas en esta sesión, ya tenemos el correo electrónico de ustedes, entonces les vamos a enviar a ese correo electrónico el link con esta grabación para que la puedan repasar y escuchar nuevamente, y también con un cuestionario, o con un formulario que deben de llenar para, digamos, completar la información. Y luego de esto, nosotras, las tres organizaciones, vamos a estar revisando los perfiles y les vamos a estar, digamos, reconfirmando, porque el cupo es limitado, ¿verdad? Quizás si estemos de los 30, de las 30 personas, en cada uno de los dos grupos, sea necesario que tengamos que hacer una escogencia, pero si no habría problema y las podemos seleccionar a todas. Pero sí, es el formulario para inscribirse, si lo pueden compartir. Ya, lo que no se podía compartir era el link para el Zoom, pero como bueno, ya eso está, en este momento ya lo estamos llevando a cabo, lo que les vamos a pasar es, como repito, un correo electrónico con este link de este video para que lo repasen y con un link de un formulario que deben llenar para nosotros poder inscribirlas y ver comunicarles si han sido seleccionadas. Esa comunicación se la vamos a hacer llegar. Ok. Normalmente a esos correos antes del 10 de enero, más o menos. Ah, ok. Sí, porque vi que había una selección, porque como ingresé tarde, no podía ingresar, se me hizo tan difícil. Entonces, ya cuando pude, vi que hay cosas que me he perdido información, que hay una selección antes del 12 o 13, una selección. Es un nuevo formulario, porque si llenamos uno para poder estar aquí en esta reunión. Sí, es un nuevo formulario. El formulario que llenaron era de datos básicos para que recibieran el enlace a participar hoy. Ahora va a ser ya un formulario sobre datos de ustedes, las empresarias, de su negocio, que tomamos como línea base. Y ese formulario es ustedes diciéndonos si estoy interesado en participar y me comprometo, ¿verdad? Además con las fechas y a finalizar el programa. Entonces, las personas que lo completen, nosotros vamos a recibir la información y vamos a analizar y de ahí seleccionar a las a las empresarias que van a ser parte de las capacitaciones. Aunque es que en el caso mío, como es un emprendimiento familiar, en el caso de mi hija, ella se encarga de muy buena parte administrativa y y otro poco cosas de mi negocio. Entonces, a mí me interesaría que también ella lo reciba porque ella es como un pilar, un soporte para mí y somos prácticamente que socias en el asunto. Entonces, ella también podría participar. Pueden llenarlo las dos. Es importante que, ¿verdad? Si lo quieren llevar las dos, que se comprometan las dos. Si no, ustedes pueden analizar, ¿verdad? Si entre las dos, por los diferentes roles que tienen, si hay una que sí lo pueda llevar de manera completa. Porque sí, ¿verdad? Como ustedes ven, vamos a tener 30 cupos por por región. Entonces, este pues les agradecemos que sean muy conscientes y se comprometan con, ¿verdad? Todas las fechas, la dedicación semanal. Pero Ariadne, usted lo puede evaluar con con su hija y toman la decisión de si, ¿verdad? Completa la información de para el emprendimiento una sola de ustedes o las dos. Vamos a habilitar también un un correo para que nos hagan llegar sus dudas. Entonces, Ariadne, perdón, porque Anabel, que antes había levantado la mano, ¿verdad? Ok, perdón. Y ahora hay más manos levantadas. Una última pregunta suya y pasamos con Anabel y Carmen y vamos a tener también este vamos a tener un correo, ¿verdad? Cuando reciban el el la grabación de hoy, el enlace, el formulario, van a tener el correo nuestro para que nos hagan llegar sus consultas. Una más Ariadne, adelante. Ok, las clases entonces inician como usted indicaba el diecinueve de enero al veintitrés, pero son varias. Al veintitrés de marzo. Todas las semanas desde el diecinueve de enero hasta el veintitrés de marzo van a llevar ustedes de manera individual el módulo en línea y aparte la sesión del miércoles de hora y media. Ok, es en línea, ¿a qué hora es? Ariadne, en línea usted lo lleva en la hora que usted le quede mejor, ¿verdad? Los que sí se conectan todas son los miércoles a las ocho de la mañana. Con eso Ariadne, le doy la palabra ahora a Anabel y luego a Carmen. Adelante, Anabel. Son varios nódulos, ¿verdad? Módulos. Son doce, por eso son doce semanas, de enero a marzo. Ok, ok. Bueno, buenos días. Buenos días, yo soy Anabel. Mamita, la consulta es esta. Yo en este año saqué un curso de plan de negocios de cuatro meses con los muchachos de la UCR, pero este, bueno, se recibía cuatro títulos porque eran cuatro etapas como las de usted, pero yo creo que en dos que falté una una vez y yo creo que solamente gana el título, pero puedo sacar con usted también. Se puede completar ese curso. Gracias, Anabel. Son independientes, ¿verdad? Usted puede completar este curso con nosotras y va a recibir el certificado del curso Dream Builder en el programa Academia Mujeres Emprendedoras. Eh, no, ya con la UCR tendría, ¿verdad? Que consultarles a la UCR si puede todavía terminar el curso que estaba llevando con ellas. Este es un curso independiente. No, no, me interesa más usted, me interesa más con usted, bueno, porque yo sé cuándo lo van a repetir, pero si quiero, por eso, si quiero, estoy interesada con, en sacarlo aquí con ustedes. Perfecto, Anabel, nos alegra mucho que esté interesada, le va a llegar el formulario para que usted lo complete, ¿verdad? Se comprometen, como le conversábamos también a Ariadne, se comprometerían entonces a llevar las clases de manera individual y luego la sesión conjunta del diecinueve de enero al veintitrés de marzo. Entonces, nos alegra mucho. Gracias. Igual a usted, Anabel. Carmen, adelante con su consulta. Sí, buenos días. Entré un poco tarde también porque me costó entrar. Mi pregunta es, ¿sobre qué son las capacitaciones? Gracias, Carmen. Son doce módulos y vamos desde temas de mercadeo hasta temas de finanzas. María José, ahora Adelina, dio todo el detalle. Lo que le voy a recomendar es que vea la grabación que les vamos a compartir también, ¿verdad? Porque son doce, como le digo, ¿verdad? Pero bueno, María José, si tenés ahí tal vez a la mano los temas rapidísimos, finanzas, administración del tiempo, ¿verdad? Entonces, y después, como les decíamos, van a recibir esto que hemos hecho, ¿verdad? Desde las nueve que empezamos, ustedes van a tener acceso al webinar completo para que lo repasen bien. Ah, ok. Gracias. Con mucho gusto. Tenemos una pregunta más en el chat de Lindsay y nos dice, solo los días miércoles se puede. Los miércoles tengo clases en la UNED, pero sí puedo llevar en línea y comprometerme con ver las clases grabadas. Bueno, las sesiones con el equipo de Lina, sí ya están fijas que van a ser los miércoles de ocho de la mañana a aproximadamente nueve y media de la mañana. El módulo que ustedes se conectan a la plataforma y lo ve cada una por separado, usted tiene una semana para llevarlo, pero la sesión si son los miércoles. Veamos su caso, Lindsay, escríbanos, postule, ¿verdad? Y ya después podemos ver con el equipo de Lina, ¿verdad? En caso de que usted sea seleccionada, ¿qué se puede hacer? Porque si ya es algo que le choca todos los miércoles por clases, se puede entender, ¿verdad? Entonces lo podemos conversar. Pero si es el día, bueno, aquí en María José la ven también aquí en cámara, los días que ya el equipo de Lina acordó para tener las sesiones de facilitación con ustedes, serán los miércoles a las ocho de la mañana. ¿Tienen alguna otra consulta? Con mucho gusto, Lindsay. ¿Alguna otra consulta que tengan? Nos la pueden hacer llegar acá por el chat. Podríamos recibir todavía, si verdad que estamos acá en este espacio y pueden abrir su micrófono, que ya Tais nos habilitó esa opción, podemos recibir dos, tres consultas más. Así que si alguien más tiene una consulta. Irene, adelante, Irene. Bueno, ¿cómo están? Primero, bueno, que agradecer por la oportunidad de este programa, ¿verdad? Solo quería saber si vamos a tener algún chat por WhatsApp de todos o simplemente nos vamos a comunicar por medio de la plataforma o el correo. Gracias, Irene. De momento está pensado que sea por correo, ¿verdad? Y bueno, y van a tener, así como hoy que nos estamos viendo en Zoom, las reuniones de los miércoles van a ser en Zoom. Ya después podría conversarse una vez que esté el grupo definido, si hay un acuerdo de manera voluntaria de utilizar algún otro medio, pero los oficiales son el correo, es el correo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Fabiola. ¿Fabiola? Es que me surge una duda con respecto al este, a lo del chat y esto. Digamos, vamos a tener el chat y va a ser sobre un link específico, va a ser ese mismo link y siempre vamos a tener que llenar ese formulario para poder ingresar porque sí fue bastante costoso poder ingresar por medio de ese formulario para entrar a la sesión de Zoom. No sé si me voy a entender. Déjenme ver si le comprendo. El formulario que llenaron este para entrar hoy era un formulario con los datos. A mí me pasó también que me salía algo del estado y eran los estados en Estados Unidos que eso no nos aplicaba a nosotros. Yo al final puse otro. Eso fue un zapis nuestro porque no no debía estar esa pregunta. Los datos generales eran su nombre, la zona del país en donde está, aquí en Costa Rica, su teléfono y su correo. Ese fue el formulario para conectarse hoy. El formulario que les vamos a mandar ahora es un poco más amplio. Va a ser un formulario en línea igual, pero ahí nos van a poner todos sus datos para que nosotras podamos evaluar cuál es la idea de negocio que tienen y así poder entonces seleccionar a las empresarias de las capacitaciones. Le respondo, Fabiola, no sé si me expliqué bien, cuéntenme. No, no, eso sí lo entiendo. Lo que yo me refería es que si cada miércoles vamos a tener que llenar un formulario de estos para poder entrar cada miércoles en la sesión de Zoom porque si fue un poco complicado. Entiendo. No, la idea, verá, cuando ya el grupo esté definido, lo que se les va a mandar es un enlace que directo con el que ustedes van a poder ingresar. Sí, ok, perfecto, gracias. A usted. Bueno. Irene hizo la consulta. Sí, Irene hizo la consulta antes. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, Leda Durán. Adelante, Leda. Bueno, mi consulta es sobre la zona en la cual yo me encuentro. Yo vivo en la GAM, en la gran área metropolitana y como tal solicité el apoyo de Lina para mi microempresa, pero mi proyecto se encuentra en la isla de Chira, en el Golfo de Nicoya. Es una zona de acampar. Entonces, mi pregunta es, o la duda es, ¿a cuál grupo tendría acceso en este curso? ¿Me explico? Si a este que está por empezar el diecinueve de enero o el que el que está pendiente aún para para el área del Pacífico. Muchas gracias, Leda. Muy buena pregunta. María José, ¿vos qué recomendarías? También, Leda, verá, este es la postulación y esto es para participar en el programa de de capacitación. Vamos a esperar a María José que nos dé su respuesta, su recomendación y luego tenemos la mano levantada de Charazan y con ella vamos a cerrar las consultas. Muy buena. Nada más les comento la respuesta de doña Leda. Participaría en este del GAM. Ella es parte del grupo de Heredia. Aquí tengo a mi compañera Gabriela y este sí, ella estaría participando porque ella está acá, ¿verdad? Sí, el emprendimiento está en otra zona, pero ella está físicamente acá en el GAM. Entonces, si por alguna razón tuviéramos que hacer algo, alguna visita o algo, pues sería donde ella, ¿verdad? Que a eso habría que ver. No está planeado, lo sé, pero ella pertenece, digamos, al grupo de Heredia. Entonces, se quedaría dentro del del grupo de Heredia, porque además, recordemos que Pacífico Central no es una zona donde por el momento vayamos a tener este este programa. Gracias, sí. Muchas gracias, María José. Entonces, vean qué importante, si ustedes viven en las zonas que estamos abriendo, postulen. No importa si su emprendimiento, ¿verdad? Se realiza o se ejecuta en otra zona. Si usted está en GAM o en región Huetar Caribe, postulen. Este es el momento. Sara San, adelante con su consulta. Muy buenos días. Este, mi consulta es, en caso de la zona de Limón, pertenece, entra, digamos, dentro de las postulaciones. Así es, entra dentro de estos dos primeros grupos, ¿verdad? Que es la zona Huetar Caribe, Limón, toda la provincia de Limón. Así que si puede, puede, puede postular. Keila, usted nos levantó la mano. Vamos entonces a cerrar con la pregunta de Keila. Adelante. Buenos días. ¿Me escucha? Es que yo quería hacer una pregunta. Digamos, este curso, yo había, bueno, me había metido una lista en el INAH para llevar el curso de emprendimiento. No sé si es este mismo curso que me enviaron o si es otro adicional. Adelante, María José, que ya ahí te estaba respondiendo. Gracias, sí. Es otro curso diferente, Keila. Esto, vamos a ver, la institución como tal brinda ambos, ¿verdad? Lo que pasa es que este es un programa que, como habíamos comentado, se ha venido trabajando en conjunto AED, Embajada Americana y el INAH. Entonces, son diferentes, son programas diferentes, son módulos diferentes, pero sí podríamos incluso conversar luego, ¿verdad? Igual que la otra compañera, es postularse, ¿verdad? Hacemos la la averiguación, vemos un poquito, o sea, la selección más bien, perdón, este, y vemos cuáles son las necesidades que usted tiene, ¿verdad? Pero son completamente por aparte. Ok, pero no hay, o sea, no hay ningún problema si yo me inscribo en este curso, luego puedo llevar el otro, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Keila. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que a todas por acompañarnos, hemos tenido un grupo, no solo un gran grupo con muchas, con muchas mujeres emprendedoras, sino también muy participativo, gracias por todas las consultas que nos hicieron. Como les dijimos al inicio, la sesión se grabó justamente para que ustedes la puedan volver a ver, recuerden las fechas, ¿verdad? Tenemos de hoy y les vamos a estar enviando el correo entre hoy mismo y mañana, donde van a recibir la grabación, las presentaciones, les podemos compartir la presentación que hice yo y la presentación que hizo María José en PDF, el formulario, el formulario ya no es para Zoom, el formulario es para decir, yo quiero ser parte de esos grupos de la capacitación y me comprometo a llevar todos los módulos, los 12 módulos del 19 de enero al 23 de marzo, a reunirme con todas las demás emprendedoras y con el equipo de Lina los miércoles a las 8 de la mañana y a llevar por mi cuenta, conectarme a la plataforma en línea y llevar el módulo correspondiente. Entonces, tomen en cuenta esas variables y van a tener de ahora a diciembre a la primera semana de enero para que completen el formulario y así nosotras, el equipo de la Embajada de los Estados Unidos, el INA y AED, vamos a revisar las postulaciones y seleccionar a las empresarias para que sean parte de este programa. Esa notificación de si fueron seleccionadas o no, la van a recibir antes del 12 de enero para que el 12 nos volvamos a conectar en Zoom y podamos ya dar inicio con el programa y el 19 ya con las clases regulares. Muchísimas gracias de nuevo. Sí, Thais, adelante. Perdón Mari, nada más que para que no haya confusión, el 12 de enero vamos a hacer una actividad de inauguración, tal vez como, verdad, del programa como tal y el 19 ya empiezan las clases, pero entonces también estará invitada desde el 12. Exacto, exacto. Muchas gracias, Thais. Sí. Bueno, entonces no nos queda más que desearles muchos éxitos en sus ideas de negocios y en sus emprendimientos, que piensen bien, analicen la información, esperamos que postulen todas, esperamos, es más, nuestra expectativa no es solo lograr esas 120 mujeres, verdad, sino que ojalá más de los de las cuatro regiones y al igual que les mencionó Adriana de Lina, de parte de AED, de todo el equipo de Lina y de la Embajada, desearles muy felices fiestas ya en este mes de diciembre y bueno, no nos queda más que agradecerles por estar acá. Vamos a estar atentas también a cualquier otra consulta que tengan por correo. Muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Bendiciones, gracias, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, que tengan buen día. Mi nombre es Elena Gojanpeca, muy amables.